La Unión Deportiva Vegetariana participó el domingo 13 de mayo en la media maratón de Albacete, contando con 7 miembros del club en la carrera. El calor fue la nota predominante, pues aún empezando a las 9.30 la temperatura enseguida llegó a superar los 25 grados, lo que hizo que las zonas donde daba el sol se hiciesen realmente duras. De hecho, la carrera contaba con 3.000 atletas, de los cuales finalizaron la prueba 2.438. Muchas de estas bajas fueron por golpes de calor y falta de hidratación, lo que dejó ver ambulancias durante todo el recorrido atendiendo a múltiples corredores. El calor también hizo que los tiempos previstos por la mayoría de participantes se viesen incrementados entre 4 y 5 minutos más. Como ejemplo, el ganador de la prueba, Wise Zitane, paró el crono en 1 hora 6 minutos 9 segundos, cuando el récord de esta prueba está en 1 hora 1 minuto 11 segundos. El mismo día, cerca de un centenar de personas participaron en la tercera edición de la subida a la tonda en Tamajón, una espectacular carrera de montaña de 10 kilómetros que transcurre por tramos de diferente pendiente, lisos y con desnivel, con una altitud máxima de 1.242 metros, y que ha resultado todo un éxito para los biggyrunners de la Unión Deportiva Vegetariana, ya que por tercer año consecutivo, Javier Ballesteros se ha proclamado vencedor de la prueba con un tiempo de 38 minutos 27 segundos, y David Alonso ha obtenido podio también quedando en tercera posición con un tiempo de 42 minutos 45 segundos.